Hay mucha gente que se piensa que si no se arriesgan, no los van a rechazar. Y te piensas que te estás protegiendo y dices, bueno, no voy a experimentar rechazo porque esta persona ni siquiera sabe que le gustó. Pero ¿sabes qué pasa? Que si haces eso ya te estás tú rechazando a ti mismo y aunque no te des cuenta ese dolor lo tienes dentro de todas formas. Este vídeo va para todas esas personas que ahora o en el pasado o cuando fuera les hayan rechazado en trabajos, relaciones, amistades, familias incluso, da igual la situación. Haber pasado por el rechazo y necesitar una explicación de por qué. ¿Por qué me han rechazado? No hace tan poco que me rechazaron. Se puede aplicar a cualquier aspecto de tu vida. Sé que la gente quizás lo va a tomar más para relaciones románticas, por lo cual también me he rechazado. Muchas veces créeme, cariño, que no puedo ni contar las veces que me han rechazado en relaciones. No siempre tiene por qué ser que tú seas el problema, ¿vale? Quiero dejar eso claro. Os explico cómo funciona el rechazo y cómo sobrellevarlo de una forma más, mejor y digna. Vamos a empezar aquí con un poco de ciencia y historia. Pero a nivel biológico, no os vayáis porque ahora me pongo a hablar un poquito de ciencia, es más que nada para explicar el por qué nos duele tantísimo el rechazo y el por qué lo pasamos tan mal a nivel biológico y por qué lo tenemos un poco como programado, el pasarlo tan mal cuando nos rechazamos. Biológicamente nosotros antes vivíamos en tribus, en tribus pequeñas, en las que dependíamos los unos de los otros de una forma mucho más heavy de la que lo hacemos hoy en día. Hoy en día realmente, si quieres vivir solo y alejado de la humanidad, quizás te vuelves loco, pero puedes hacerlo. O sea, hoy en día con el internet también puedes tener interacción social, con un vibrador tienes la parte sexual, ni siquiera necesitas un vibrador además. O sea, puedes realmente vivir muy aislado de la sociedad y no te hace falta absolutamente nadie para sobrevivir. Pero antes no era así. Antes la gente vivía en tribus y cada uno aportaba algo a la tribu y tú vivías gracias a que el resto de personas de la tribu se cuidaban las unas a las otras. Para formar parte de una tribu, ¿qué hacía falta? Que les gustaras. Les tenías que gustar, agradar y te tenían que aceptar en la tribu. Si les caías mal, en la prehistoria la gente literalmente se moría si no tenía la aceptación de una tribu, porque literalmente te abandonaba. Decían, esta persona no nos vale para nada, no nos gusta, pues fuera. Biológicamente tenemos una necesidad de gustar a la gente para formar parte de grupos, tribus. Bueno, hoy en día son grupos más que tribus, pero bueno. En parte también viene por las inseguridades que tenemos, pero a nivel biológico es una cosa que ya nos viene un poco de fábrica. Y la otra cosa también es que el rechazo es algo para lo que no nos preparan en la vida, sino que nuestros padres, con toda su buena intención, intentan echarnos al mundo diciendo, venga, inténtalo, y si lo intentas y lo das todo y haces lo mejor que has podido hacer, vas a conseguirlo. Pero a veces no es así. Y no es porque no hayamos hecho lo mejor que hayamos podido. A veces sí, a veces no. No lo tienes que tomar como que no has hecho lo mejor que has podido y quizás es que no era el momento, no era el trabajo, no era algo. Tenete en cuenta que todo el mundo ha sido rechazado alguna vez en la vida. Barack Obama ha pasado por el rechazo, Nicole Kidman, Steve Jobs, Elon Musk, un montón de gente que hoy los vemos y los admiramos y vemos como su trayectoria. Como vemos donde están ahora, no pensamos como en todo el proceso que los ha hecho llegar hasta este punto en el que están ahora. Pero muchas veces la gente se piensa que el éxito funciona en plan así, una línea exponencial, llegas aquí arriba y ya está. Pero el éxito a veces empieza así, luego baja, luego no sé qué, luego no sé cuántos, es un texto. Creo que vi una gráfica de esto alguna vez, que si esto lo pondré aquí. La cosa es, no nos preparan para el rechazo. Y cuando ves a personas que ya han tenido éxito en el pasado, ves en plan de, no, es que Barack Obama es una persona súper conocida, súper buena persona, ha hecho todas estas cosas, no la han rechazado nunca porque si no habría llegado a donde está ahí. Mentira. Precisamente porque ha pasado por varias ocasiones de haber sido rechazado, ha conseguido pararse, mirarse al espejo y decir, vale, qué puedo mejorar, qué puedo sacar de esto y cómo puedo continuar adelante para conseguir aquello que yo quiero. Como nadie nos ha enseñado a lidiar con él, os lo enseño yo con lo que yo he aprendido, y empecé a ver el rechazo de una forma constructiva. El rechazo es una muy buena forma de sentarte contigo mismo y cuando te dicen que no a algo, a una oferta de trabajo o a estar con una persona o lo que sea, formularte dos preguntas. ¿He hecho lo mejor que he podido? ¿Sí o no? Porque hay veces que te piensas que sí, pero cuando te sientas te das cuenta, vale, no, realmente podría haber dado un poco más. Aquí no hay que irse al otro extremo de estar siempre criticándote a ti mismo y estar diciéndote de que nunca haces suficiente. Al final, en la gran mayoría de casos, seguramente has hecho lo mejor que has podido sabiendo lo que sabías y aún así no te han cogido para un trabajo en concreto o aún así a una persona no le has gustado, aún así te has esforzado un montón para caerle bien a un grupo de personas y esas personas han decidido igualmente que no les caes bien. Y eso no tiene nada que ver contigo porque al tanto has puesto todo lo que has sentido que tenías que poner y aún así no ha sido para ello. Y la segunda pregunta que te puedes hacer es cómo puedo mejorar para que en el futuro sí que consiga eso que no he conseguido. Porque no hay caso de que quizás no hayas dado todo lo que podrías dar, quizás no me revise toda la información y que estuviera todo perfecto, quizás podría haberle dado otra vuelta a esto, quizás podría haberlo hecho más personalizado para esta empresa, etc. Está muy guay de hacer esas dos preguntas. En vez de directamente asumir de que no vales para nada entrar en un bucle de odio a ti mismo y espiral de negatividad y decir en plan de por qué, no salgáis las víctimas. O sea, en estas situaciones hacerse la víctima es lo peor que puedes hacer porque te estás quitando el poder a ti mismo, no te quites el poder, dátelo. Lo analizas y dices así, de ahora en adelante voy a poder dar lo mejor de mí mismo y quizás conseguirlo a la próxima. Hay mucha gente que se piensa que si no se arriesgan no los van a rechazar, ¿no? Es lo que pensamos muchos, ¿no? De que bueno, si no me arriesgo a esto pues tampoco me van a rechazar por lo tanto tampoco voy a sentir todo este dolor porque lógicamente estamos programados para que nos duela para que sepamos de que tenemos que evitar el rechazo a toda costa. Y eso no es así. Cuando buscamos evitar el rechazo muchas veces pensamos que el no exponernos a situaciones en las que nos puede rechazar nos estamos protegiendo porque al final no vamos a sentir dolor. Por ejemplo, si te gusta un chico y quieres ir a decirle que te gusta piensas ya, pero ¿y si me dice que no? Y me rechaza. Y te piensas que te estás protegiendo y dices, bueno, no voy a experimentar rechazo porque esta persona ni siquiera sabe que le gustó. Pero ¿sabes qué pasa? Que si haces eso ya te estás tú rechazando a ti mismo y aunque no te des cuenta ese dolor lo tienes dentro de todas formas. Lo que no te das cuenta y se manifiesta de formas diferentes pero si te estás rechazando tú y a ti mismo el dolor va a estar ahí igualmente. Permite que sea el mundo el que te rechace y no te lo hagas tú a ti mismo. O sea, no te odies tanto. El acumular un cierto número de rechazos también hay gente que lo ve como algo negativo y algo malo porque es como, joder, se me han rechazado 20 chicas, 30 chicas, lo que sea o 20 empresas pero al final no lo veas como las veces que te han rechazado sino velo como las veces que tú lo has intentado y vale, te habrán dicho que no pero quizás a la 31 te dicen que sí. Por tanto, no lo veas nunca como algo negativo en el sentido de que son las veces que alguien te ha rechazado. Velo como todas las veces que tú lo has intentado comparado con alguien que quizás te dice ay, si solo me han rechazado a mí 5 veces y a ti 30, jaja. Ya, pues que esta persona quizás lo ha intentado solo 5 veces y a las 5 la han rechazado y tú lo has intentado 30 y a la 31 sí que te han cogido y porque tú te has expuesto mucho más que la otra persona has conseguido al final lo que querías. Entonces, no lo veas como un número en plan de que cuanto más acumules peores sino... Esta situación a mí me viene también porque yo antes vivía con un miedo al rechazo impresionante. Motivo por el cual he tardado 5 o 10 años en empezar YouTube cuando yo hace mucho tiempo que quería empezar a tener mi canal pero yo tenía miedo a que la gente me rechazara por tanto, por favor, no da. Pero al final decidí o sea, me di cuenta de que todos estos años lo que estaba haciendo era rechazarme yo a mí misma por no estar intentando algo que me apetecía hacer y que me he dado cuenta de que me gusta mucho. Ahora ya me da igual. Ahora decís lo que queráis. Pero justo la última vez que me expuse en este sentido fue en plan fue mi trabajo de que yo vi que sacaron una posición de executive manager del CEO y es una posición que no era mi primera o sea, no habría sido como una opción que yo habría dado en el sentido de que yo habría dicho esto es lo que yo quiero hacer con el resto de mi vida pero sí que creo que es una posición muy guay en la que habría podido aprender muchísimo. Yo me presenté para una posición para la cual sabía que no estaba al 100% preparada pero dije lo he hecho en el pasado y a veces he conseguido los trabajos y he estado súper orgullosa de mí misma por tanto dije sé que esto implica ir a mi jefa y decirle que quiero cambiar de departamento sé que esto implica si encuentro al CEO hablar directamente con él y decírselo sé que esto implica una serie de cosas que me da mucho miedo pero decidí hacerlo porque dije si luego ni siquiera lo has intentado te vas a cabrear tanto contigo misma viendo a la persona que le da en ese trabajo y pensar yo ni siquiera lo intenté y podría haber sido mía y no lo sabré nunca eso llegó a un punto o sea yo me mataba o sea ese pensamiento me mataba entonces dije ¿sabes qué? inténtalo no pierdes nada o sea también es la mentalidad que tenéis que tener es esa de inténtalo no pierdes nada o sea el no ya lo tienes el no ya lo tienes tuyo entonces que no sea tuyo el no que sea la otra persona o sea quédate la responsabilidad de negarte algo y dásela a otra persona vosotros haced todo lo que podáis por vuestra parte y ya no quédate fuera si al menos tú ya te estás diciendo así a ti mismo ya es un paso enorme entonces ahora yo pedí el trabajo hice la primera entrevista pasé el primer filtro me emocioné porque dije que guay he pasado el primer filtro o sea ya salgo o sea mínimamente ven que por mi currículum y luego hice el segundo que era como un test de personalidad larguísimo que me llevó como una hora ¿qué pasó? que no me lo dieron me dijeron que aunque mi perfil les había parecido súper interesante que tenía mucho potencial para conseguirlo que no tenía como la experiencia exactamente necesaria para lo que y sinceramente no me lo tomé tan a mal o sea esa fue la primera vez que me dijeron que no a algo y pensé bueno si me han dicho que no es porque no tenía que ser he llegado a la conclusión esto quizás es mi visión mística y espiritual de ver las cosas pero creo que el universo siempre tiene tres respuestas para nosotros claro que sí ahora no es el momento algo mejor está por venir yo el no no lo veo o sea para mí el no ya no existe sino que siempre tiene que ser una de estas tres en ese caso no fue esa sino dije mira una quizás no era el momento teniendo en cuenta que además mi empresa después ha pasado por un tema de despedir gente y demás y este y nuestro jefe no tiene a una executive assistant entonces pienso vale pues quizás si me hubieran cambiado de posición me hubiera entendido que echar porque esta posición ahora no tiene sentido porque nuestra empresa está pasando por una situación un poco más delicada porque tenía que dedicarle más tiempo a trabajo que estaba haciendo en ese momento o quizás porque dentro de unos meses me llega una oportunidad que encaja mucho más en lo que yo quiero hacer con mi vida mi visión esa es la forma en la que tengo de ver las cosas y viéndolo así yo ya no me cabreo cuando recibo nos y creo que es una forma muy buena de verlo en grande no tiene que ser y además también ver cómo puedo mejorar para que la próxima quizás sí que sea y además que si lo doy todo y no lo es pienso bueno yo lo he dado todo por tanto este en la vez recibe una negativa es como bueno pues no tenía que ser porque yo lo he dado todo por tanto si no tenía cuando algo no es para ti puedes darlo todo y más y no va a funcionar y quiero también hablar un poquito sobre el tema relaciones porque supongo que este puede ser también un motivo por el cual estéis viendo este vídeo yo he recibido muchas negativas en muchas relaciones y en relaciones precisamente es más difícil no tomárselo como algo personal porque te puedes pensar de que esa persona o sea de que a ti o sea que falla algo en ti como persona pero creo que a lo largo de los años cuando empiezas a conocerte más y más te das cuenta de que cuando una persona te dice que no o no le apetece más quedar contigo no tiene por qué ser porque a ti te falle nada como persona tú puedes dar lo mejor o sea ir a una cita dos, tres las que sean con alguien y ser divertido y ser carismático y ser proactivo y lo que quieras y quizás a esa persona eso no es lo que le encaje eso no es lo que quiere en la vida es tan fácil como que puede ser falta de química falta de compatibilidad falta de compatibilidad de estilos de vida puede ser que tú tengas muy claro que quieres tener hijos y conoces a alguien que parece súper guay y perfecto y hay química y esa persona te dice que no quiere tener hijos incompatibilidad o sea no vas a poder cambiarlo eso y vas a renunciar al hecho de poder tener hijos por una persona cuando hay 30.000 otros hombres en el mundo y puedes escoger entre otro y puedes encontrar química con otro yo antes lo pasaba mucho peor con el rechazo porque tenía una sensación como de que no había hombres en el mundo y que cuando encontraba uno y a uno le gustaba era como vale no le voy a gustar nunca más a nadie por lo tanto tengo que conformarme con este primer pringao que acaba de llegar que obviamente no todos han sido pringados no quiero insultar a nadie pero creo que muchas mujeres a veces tenemos esta mentalidad de que conocemos a uno y que con uno funciona muy bien o ciertas cosas funcionan bien y luego vemos algo que no nos gusta y es bastante importante no es una cosa pequeñita que dices en plan de ay es que se deja la tapa del váter levantada bueno eso es algo con lo que puedes vivir no pasa nada no vas a echar a alguien a la calle por eso o si quizás eres súper magnética y para ti eso es un deal breaker y dices pues yo con esto no puedo vivir pero por ejemplo una vez quedé con un chico de hecho esto hace no hace mucho veo que en febrero vi su perfil y dije este chico encaja en todo lo que yo quiero en la vida en plan de era japonés yo tengo un problema con los japoneses entonces para mí encontrar un japonés que sea más alto que yo que sea de mentalidad abierta porque los japoneses son súper cerrados de mentalidad que le guste viajar que además sea guapo y todo es como es una cosa muy difícil de encontrar pues yo encontré uno pero bueno la cuestión yo vi a este chico y dije joder este hombre está bien o sea y tengo ganas de conocerlo ese es el motivo por el cual va a más me gusta más que Tinder es que puedes ver el signo del zodíaco del ají yo no voy a descartar nunca un chico porque tengo un signo zodíaco que no me guste pero hay signos del zodíaco con los que sé que tengo más compatibilidad y que si además el chico que me gusta entra en esos esos tres o cuatro signos que me encantan es como ya me olvido o sea ya me caso entonces nada este chico era Sagitario y Sagitario es como mi signo preferido japonés es modelo estaba aquí de viaje le encanta viajar habla un inglés súper bien cosa que también entre japoneses como digo difícil y cuando le dije de qué dar me dijo que si le quería llevar a clases de yoga porque vio mi Instagram vio mis fotos y dijo anda haces yoga tal me encantaría que me llevaras a clases de yoga para nuestra cita fue como que además a un chico le guste el yoga fue como me caso o sea yo ya iba a la cita pensando este hombre es perfecto no hubo química y además o sea y además en la cita hablando con él fue como este chico es psicólogo y su sueño en la vida es ayudar a los japoneses a que tengan una mentalidad más abierta porque sabe que a los japoneses les cuesta mucho o sea el inglés no es un idioma tampoco que aprendan a no ser que viajen tiene una mentalidad muy cerrada y él quiere como cambiar todo eso y hacer que Japón se convierta en un país mucho más abierto de mente que es un sueño de esos en plan ambiciosos que me gustan a mí y además tenía sentido de rumor cosa que un japonés con sentido de rumor os lo digo que no existen o sea que este hombre era un unicornio básicamente o sea y tenía como o sea hacía el check de todas las cajas que yo podía tener para un chico y cuando llegué a la cita fue como que la química no simplemente la química no estaba ahí y fue como pero era perfecto y no y luego fue como y él también yo creo que el de demás lo anotó porque hablamos un poco después dijimos volver a quedar pero luego se tuvo que ir y me estuve martirizando por el rechazo de este chico porque luego no me volví a decir nada yo tampoco a él pero en mi lista o sea en la lista que yo me había dicho en la cabeza era perfecto por lo tanto dije ¿por qué no has conseguido tener a este hombre perfecto? y dije vale porque tienes algún problema no le has gustado no le has parecido interesante cuando digo a ver Eira pero tú lo querías o sea tú tuviste química con él no entonces ¿por qué coño te estás estresando por eso? al final no puedes solamente controlar absolutamente todo lo que te pasa en la vida pero sí que puedes controlar cómo reaccionas a ello por lo tanto creo que es muy importante el ver las cosas desde este punto de vista para sacar la visión más constructiva que puedas y para conseguir lidiar con el dolor de una forma diferente a medida que van pasando los años y vas pasando por más y más rechazos si es que te expones porque hay mucha gente que simplemente decide dejar de exponerse y ya está te vas dando cuenta y lo vas llevando cada vez mejor es como que creo que cada rechazo te va enseñando cosas nuevas sobre ti mismo y si vas viéndolo de una forma más consciente y analizándolo un poco como he estado haciendo yo en los últimos años te acabas dando cuenta de que el rechazo no tiene nada que ver contigo a veces y no hay nada que hubieras podido hacer para conseguir eso que querías sea una persona sea una situación sea un trabajo o sea lo que sea por lo tanto mi consejo es que si hay algo que quieres conseguir ves a por ello sea una persona sea un trabajo sea una situación sea irte a vivir a la otra punta del mundo este miedo al final se está convirtiendo en una jaula para mantenerte en una situación en la que no eres feliz y estás aún sí de poder ser feliz espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo para más historias random mías lindo quédir 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 Gracias por ver el video.